Esta semana un trabajador tan genvicesa en el punto COVID será notificado como positivo y hace asaltar nuevamente las alarmas en la empresa que lleva reclamando desde hace meses que se vacune a su plantilla. No queremos de que se nos adelante, lo único que queremos y pedimos que si se está vacunando lo que es X personas en X centros, que nuestro personal o nuestros trabajadores y compañeros están ahí. Desde el comité de empresas se pide que al menos se contemple en la estrategia de vacunación al personal que se encuentra más expuesto. Punto COVID, centros de menores, los mismos aparcamientos de la ciudad, hay movimiento todos los días. Mulero expone que todavía no han obtenido respuesta por parte de la ciudad y que si el silencio continúa barajarán otras opciones.